¿Sí? Y regalar una sonrisa a quien lo necesita. A veces hay personas, nuestro papá, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros amigos, nuestros compañeros, alguien está aburrido. ¿Sí? Y a veces con una simple sonrisa la alegramos el día. Bien. Quedamos en la página número... Sí, profesor, nos iba a explicar la... Página número seis. Página número seis. Bien. Página número seis. Y esto ya lo hemos hecho con el anterior. ¿No hemos resuelto esto? No, profe, nos iba a explicar primero la clasificación. Ya. Página número seis. Ya terminamos la parte teórica, ¿no? Sí, profe. Ya. Ahora, vamos a... Esta formulita les pedí la anterior clase. Les pedí. Sí, profesor. El anotar. El anotar. Ya. Esto nos va a servir para resolver el ejercicio que está... Creo que está en la página doce o trece. Ya. Que nos va a permitir. Ya. Poder resolver ejercicios que están levantados. Bien. Empezamos con el primer ejercicio, chicos. Vamos a utilizar los conceptos teóricos. Ya. Voy a utilizar los conceptos teóricos. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y voy a suponer que no hice nada. Listo. Ahora sí. Empiece. Ustedes lo tienen así en su texto. Profe, una pregunta. Usted dijo, no es de que los ejemplos de la clasificación de los ángulos, ángulos complementarios, usted no los iba a dar. Se los iba a dar. No lo hice eso. La misma parte. No, eso no. Usted dijo que nosotros lo copiamos eso, esa parte, y usted lo va a dar. Sí, profesor. Que dejemos espacio para los... Ah, ya, ¿no? Tendría que hacer tres dibujos. Cuatro. Era tan ángulo complementario. Cuatro. Bien. Entonces, haré los cuatro que lentamente, ya. Voy a utilizar mi OpenWare. Porque mi estuche geométrico lo tengo acá. Saque, por favor, todo su estuche geométrico. Bien. Sacaré mi estuche geométrico. Bien. Profesor, es que creo que nos equivocamos porque lo que nos dijo que íbamos a copiar para esta clase, me parece que con eso teníamos que empezar. Ya, un ratito, por favor, primero licuar esos cuatro dibujitos que quede con ustedes. Ya, voy a sacar mi OpenWare. Para esos cuatro y uno necesito el estuche geométrico y el TAC. Bien. Ya, ahora sí. Necesito mi regla. Necesito una regla. Necesito mi transportador. Ya. Ahí está. Entonces, ya tengo mi regla y mi transportador. Esas dos herramientas las necesito. Ahora, primero voy a dibujar un ángulo agudo. Ese es el primer dibujo que voy a hacer. Un ángulo agudo tiene que medir menos de 90 grados. Ya. Entonces, voy a dibujar un ángulo agudo. Entonces, trazo una línea recta, agarro una línea y voy a trazar una línea. Ustedes harán su propia línea. Mi línea que yo voy a dibujar, lo voy a hacer de 8 centímetros. Ustedes lo harán de acuerdo a su visión, ¿ya? Yo lo estoy haciendo de acuerdo a mí. Tengo una línea. Ahora, sobre esa línea voy a dibujar un ángulo agudo. Y tiene que ser menor a 90. Y para eso necesito un transportador. Miren. Ubico mi transportador. Voy a trazar un ángulo menor a 90. Fíjense que ahí dice 90 grados. Miren. Ahí dice 90 grados. Ahí dice 90 grados. Tiene que ser menor que 90. Entonces, puede ser 80. Puede ser 70. Puede ser 60. Pero tiene que ser un ángulo menor de 90. Supongamos que es 50. Ya. Estoy trazando un ángulo de 50 grados. Y ahí está. Mi ángulo de 50 grados. Entonces, aparto mi transportador. Y voy a colocar aquí. Ángulo A. Ángulo A. El ángulo A mide 50 grados. Y este ángulo es agudo. Entonces, ya hemos dibujado un ángulo agudo. Este es un ángulo agudo. Es un ángulo agudo. Ustedes pueden hacerlo de 60, de 40, de 70, de 80. Pero no de 90. Menor que 90. Después de ángulo, ¿qué viene? Ángulo. Recto. Ángulo recto. Recto. Muy bien. Agarro otra línea. Esta línea de acá la voy a hacer de 8 centímetros. 8 centímetros. Aparto mi transportador, mi reglita de acá. Utilizo mi transportador para ubicarlo al ángulo recto. Puedo colocarlo acá o puedo colocarlo acá. Me es indistinto. ¿Ya? Pero sí, sí, tengo que hacer un ángulo recto. Agarro mi línea y voy a dibujar el ángulo recto de 90 grados. Miren, ahí está. Ángulo de 90 grados. Bien. Aparto mi transportador. Y como este es un ángulo recto, en los textos de matemática, en todos los textos que yo he visto, chicos, le aparece esta figurita. Y ustedes la van a ver. Bueno, cuando vean ese rectangulito, quiere decir que ahí hay 90 grados. Entonces, este de acá es un ángulo recto. O perpendicular. Ya, algunos profesores de matemática le dicen ángulo recto. Otros profesores le dicen ángulo perpendicular. Este ángulo es perpendicular a esta horizontal. O simplemente ángulo recto. Después, ¿qué viene? Ángulo obtuso. Obtuso. Muy bien. Voy a dibujar un ángulo de 180 grados. Voy a trazar una línea recta. De 8 centímetros. Ya, ahí está. Ahora, aparto mi revista. Agarro mi transportador. Fíjense que el ángulo obtuso, dice la teoría, tiene que ser mayor que 90 grados. Entonces, voy a dibujar una línea y trazar un ángulo mayor a 90 grados. Miren, ahí es 90 grados. Mayor a 90, puede ser 100, puede ser 110, puede ser 120, puede ser 130, 140, 150. Tiene que ser un ángulo mayor a 90, entonces voy a colocar 150 grados. Ustedes van a trazar su propio ángulo mayor a 90 grados. Aparto mi transportador. Y aquí le voy a colocar el ángulo. Este de acá es el ángulo A. Y ese ángulo es mayor a 90 grados. En mi caso, mide 150. Este ángulo de acá es de 150 grados. Entonces, este ángulo se llama ángulo obtuso. El ángulo A es un ángulo obtuso. Profesor, ¿tenemos que dibujar eso? Claro. Profesor, ¿dónde tenemos eso? Ahora me falta el ángulo complemento. ¿El ángulo complemento? ¿Tengo que dibujar eso? Sí. ¿Qué cree que estoy haciendo? Estoy dibujando y explicando cada teoría que te han escrito. Hay que dibujarlo. ¿Qué dice el ángulo complemento? La suma de sus ángulos es 90 grados. La suma de sus ángulos tiene que dar 90 grados. Entonces voy a dibujar un ángulo de 90 grados. Voy a dibujar un ángulo de 90 grados. Ya lo sabemos dibujar al ángulo de 90 grados. Traza una línea recta. Hasta ahí. Listo. Y ahora agarro mi transportador. Ubico al ángulo de 90 grados. Voy a ubicar a mi ángulo de 90 grados con el transportador. Ubico a mi ángulo de 90 grados. Y ahí está. Ese es mi ángulo de 90 grados. Ahora necesito encontrar los ángulos complementos. Y son dos ángulos complementos. Entonces mi transportador mismo voy a trazar una línea que va a dividir a este ángulo de 90 en dos partes iguales. Entonces voy a agarrar y voy a trazar este ángulo de acá. Mide 40 grados. Y el de arriba mide 50. O sea que 40 más 50 me da 90. Tengo dos ángulos. Tengo un ángulo llamado A. Que está aquí abajito. Ese es el ángulo A. Y tengo otro ángulo llamado B. Que está aquí. Entre los dos ángulos me da 90 grados. Estos dos ángulos son adyacentes. Y entre los dos suman un ángulo de 90 grados. Y a estos dos ángulos se le llaman ángulos complementos. Entonces anotamos. Ángulos complementos. Quiere decir que A es complemento de B. O B es complemento de A. Porque entre los dos suman un ángulo. ¿Pregunta? Profesor, el último ángulo que hizo. ¿Puedes repetir lo último que dijo? La teoría, niña. La teoría dice. Ángulos complementarios. Dos ángulos adyacentes se llaman ángulos complementarios. Cuando entre los dos suman 90 grados. Eso dice la teoría. ¿Sí? Eso dice la teoría. Ahora, dibujemos. ¿Qué es esa teoría? Aquí tengo un ángulo recto de 90 grados. Este es un ángulo recto de 90 grados. ¿No ven? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Este es un ángulo recto de 90 grados. Ahora, voy a trazar una línea. Que lo va a partir ese ángulo en dos partes. El ángulo A más el ángulo B entre los dos. ¿Cuánto tiene que dar? 90 grados. 90 grados. Quiere decir que el ángulo A es complemento del ángulo B. O el ángulo B es complemento del ángulo A. Porque entre los dos suman 90 grados. Y ahí está. El dibujo del ángulo complementario. O ángulo complementario. ¿Sí? Sí, profe, gracias. ¿Ya? Claro, ninguna profe ya. Listo, Daniela. ¿Por qué apagaste la cámara cuando íbamos a cantar? ¿Te conviste, no? Mientras van terminando de copiar, voy a mencionar lo que han dicho presente, ya. Lo que han dicho presente en el chat. Lo que no han dicho presente tienen falta. Bien, Saida Maza fue el primero. Daniela Paco fue la segunda. Gracias a todos. Abra Mérida, José Santiago Rivera, Alejandro Rodríguez, Basti Chami, Ángela, Johnny Céspedes, Matías Cuellar, Joana Montaño, José Daría Citini, María Rocha, Ivonne Cruz, María Elena Rora, Matías Bonborri, Nicole Andrea Valderrama, Abril Mercado fue la última, es decir, presente. Asistencia guardasta, Abril Mercado. Bien, asistencia cerrada. Es que antes de mi teléfono a la hermana, siempre por él me salió su nombre. No le entendí nada. Bien. ¿Quién está hablando? Basti Chami, Shari, que ya puso su presencia. Estás con micrófono apagado. Sí, ya puse, es que usted dijo Vázquez Ángela. Ahí decía Ángela. Sí, ese era mi presente. Ya, yo me voy a ubicar por tu apellido, ya. Ya viene. La próxima vez, que escribir bien tu nombre. Bien. Pasamos. Esta formulita, les pedí la anterior clase que la escribieran ustedes. ¿Se acuerda? Sí, profe. Bien. Esta figurita también la tenían que haber dibujado. Sí, profe. Ya. Ahora sí, empezamos a resolver el ejercicio uno. Bien, chicos. Ahora voy a indicar, voy a borrar esto, 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 esto. Ya. ¿Cuántos ejercicios para encontrar algo que tenemos? Uno, dos. Y desde acá lo voy a borrar. Tres, voy a borrar este. Listo. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho ejercicios. Ocho para calcular algo. De los ocho, chicos, de los ocho, yo voy a resolver solo tres. Y los demás lo van a hacer ustedes. Ya, solo tres. Y se van a dar cuenta que los demás son igual, de igual forma. Empiezo con el primero. Se van a fijar que todos son iguales, la misma forma de resolver. Bien, empezamos. Voy a utilizar los conceptos que han leído. Julieta. ¿Qué dice el primer concepto? Este de acá. ¿Qué dice? Dice ángulo suplementario. Dos ángulos adyacentes se llaman ángulos adyacentes cuando suman 180 grados. Ese concepto lo voy a utilizar. Dos ángulos adyacentes se llaman ángulos suplementarios cuando entre los dos suman 180. Bien, ese concepto, solo ese lo voy a utilizar. Entonces, miren acá. Solo ese concepto. ¿Profe? ¿Sí? Ese no es el primer concepto. Ya. Porque lo copiamos al revés. Ah, lo copiamos al revés. Bueno, lo estoy tomando como primero, Julieta. Ya, ese concepto lo voy a utilizar. Ya, ese concepto. Bien. Ángulo suplementario. Miren. Voy a utilizar ese concepto en este ejercicio. A ver. ¿Qué hemos dicho de los ángulos suplementarios? Los hice dibujar. Entre este ángulo de acá y este ángulo C. Entre los dos, ¿cuánto da? Hace una pregunta. Eso hay que confiarlo en el cuaderno de práctico, ¿no ve? El de ver, porque estamos resolviendo ejercicio, no estamos resolviendo práctico. Estamos resolviendo ejercicio. Cuando les diga práctico, recién lo resuelven en práctico. A ver, chicos. Agarren su transportador. Miren, de aquí hasta acá. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto? No, 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 no. Entre los dos, por favor. Entre los dos. ¿Cuánto da? Agarren su transportador. ¿Qué dice la teoría? Parece que no han prestado atención a la teoría. Entonces, no han prestado atención a lo que dice la teoría. ¿Qué dice ahí? ¿Sumas cuánto? 180 grados. Eso es lo que dice la teoría. Entre los dos, tiene que sumar 180. 180, miren chicos, si yo tengo aquí, tengo aquí dos ángulos y agarro mi transportador. Miren, entre los dos me tiene que dar 180. Lo dice la teoría y también lo dice el transportador. Entre este ángulo y este ángulo son suplementarios. ¿Sí? Entre los dos me da 180. Entonces, esa teoría la voy a aplicar acá. Esa teoría que leyó Julieta la voy a aplicar acá. Quiere decir que el ángulo 142 más el ángulo 6 entre los dos, ¿cuánto tiene que dar? 180. Eso, 180. Anotamos, 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 anotamos ahí. C más 142 grados entre los dos, ¿cuánto tiene que dar 180 grados? Eso dice la teoría y también lo dice el transportador. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Ya. Ahora, ¿sí? ¿Alguien habló? ¿Alguien habló? Profesor, después lo vamos a copiar en el cuaderno, ¿no ves? Sí. Ya. Ahora, miren. Voy a despejar el ángulo 6. Este 142, ¿con qué signo está? ¿Qué signo tiene? Más. Más. Al pasar al otro lado, pasará con signo contrario al más. ¿Y cuál es el contrario del más? Negativo. Entonces, C será igual. 180 grados, menos, ustedes me han dicho que es menos, el contrario del más, es el menos. Menos 142 grados. El que está pasando es el 142, el 180 ya está en el otro lado. Este es el que cambia de signo, no el 180. ¿Sí? El que está viniendo del lado izquierdo de la igualdad, ese es el que cambia de signo. Ahora, Daniel, ¿cuánto es 180 menos 142? 38 grados. Quiere decir que el ángulo C mide 38 grados. Ya lo encontramos al ángulo C. Y lo voy a resaltar. Ya lo encontré al ángulo C. ¿Hasta ahí hay una pregunta? No, profesor. Fíjense que ya encontré un ángulo. Me faltan dos. ¿Quién falta? El A y el B. El A y el B. El C ya está encontrado. Y para que no me olviden yo cuánto vale C, le voy a colocar este valor aquí al ladito. Para no perder. Entonces, anotamos el valor de C, 38 grados. Y lo voy a hacer un poquito más chiquitito. Un poquito más chiquitito. ¿Por qué dice 142 donde está el C? ¿Por qué dice 142? ¿Quién dijo eso? Yo, profesor. ¿Nombre? Julieta. ¿Por qué 142? A ver, Daniel, ¿por qué puse 142? ¿Por qué eso mide el ángulo C? Eso mide, a ver, no, no, no. Eso no mide el ángulo C. Ese 142 es un ángulo que me están dando como dato. Este de aquí es un ángulo que me están dando como dato. ¿Sí? Viene la pregunta. Ese es un ángulo externo. Este es un ángulo externo. Hasta ahí mide 142. Ese ángulo es obtuso. ¿Se acuerdan qué es lo que dijimos del ángulo obtuso? Que es mayor a 90 grados. Este ángulo de acá más este ángulo, ¿cuánto da entre los dos? 180. 180. 180, y aquí está el ángulo C más 142 entre los dos, me tiene que dar 180. Despejo C, este 142 que está con positivo, pasa a los valores que da con signo contrario. Y el contrario positivo es... Negativo. Negativo. O sea que es 180 menos 142. Retando, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es 180 menos 142? 28 grados. Entonces, el ángulo C, chicos, mide 38 grados. Si sumo esto, ¿dónde era 180? Y ahí está. Ahora sí, Julieta. Ya, profesor. Ya lo entendí. Este 142 es un dato que me pagan. Bien. Ahora, ya lo tengo y tengo que anotar el valor de 6. Ahora, aquí adentro, en este triángulo, ¿cuántos ángulos internos tengo? De ángulo. De ángulo. Digo acá, voy a anotar acá. Voy a anotar los tres ángulos. Ya. El ángulo B más el ángulo C más el ángulo de 97 grados. Entre los tres, ¿cuánto me tiene que dar? Veamos la teoría. ¿Qué dice la suma de los tres ángulos internos? Vamos a la teoría. Vamos a la teoría. Daniela y yo, léame la teoría. Ángulo interno de un triángulo. ¿Qué dice? La suma interna de los tres ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Quiere decir que si sumamos los tres ángulos internos de cualquier triángulo, me tiene que dar 180. Entonces, ahí tengo los tres ángulos internos de este triángulo. ¿A qué es igual? ¿A 180 grados? 180 grados. Cualquier triángulo que usted tenga y tenga tres ángulos internos, la suma de los tres dará 180. ¿A quién conozco? ¿Lo conozco a ver? No. ¿Lo conozco al ángulo C? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto vale C? 38 grados. ¿Estamos los 38 grados de C? Más el ángulo de 97 grados. ¿Eso es igual a 180 grados? ¿Hasta ahí hay preguntas? No. Bien. Ahora, el ángulo B más... Rachel, ¿cuánto es 38 grados más 97? 135. 135. 135. 135 grados, dice Rachel, que es 38 más 97. ¿Eso es igual a cuánto? 180 grados. 180 grados. Fíjense que lo único que he hecho es sumar estos dos ángulos. Y eso es igual a 180. Ahora, voy a despejar el ángulo B. Este 135, ¿con qué signo está? Con más. ¿Pasará lo que la forma? Negativo. No. El ángulo B quedó despejado. 180 grados menos los 135 que viene del lado izquierdo. Este está compositivo, paso con negativo. ¿A qué es igual B, Daniela Paco? ¿Cuánto es 180 menos 135, Daniela? Ese es segundo en primaria. 45 grados, profesor. 45 grados. ¿Están de acuerdo a todo lo que dice Daniela? Sí. Fue Rachel. Ah, Rachel. ¿No fue Daniela? No, pero sí fui yo. Bien, gracias Rachel. Entonces, la resta me da 45 grados. Y ese es el valor del ángulo B. Ya tengo el ángulo C. Ya tengo el ángulo B. ¿Quién me falta? ¿Quién falta a ser calculado? El ángulo A. Bien. Entonces, calculamos A y el ejercicio termina. Bien. Ahora miren, chicos. Miren acá. Este ángulo más este ángulo entre los dos. ¿Cuánto da? 180 grados. Muy bien, Daniela. Son un género. Anotamos. A, A más B, dice Daniela y yo, que entre los dos a 180. Y lo dice el transportador, no lo digo yo. Pero ¿a quién conocemos? ¿Conocemos a A? No, pero no. ¿A no más? ¿Conocemos a B? Sí. Sí, es correcto. Rachel dijo que es 45. ¿Ese es igual a cuánto? A 180 grados. Muy bien. Ahora, despejemos el ángulo A. ¿A es igual a qué? 180. ¿Menos cuánto? 45. 45. Y ahora, Daniela Paco, ¿cuánto es eso? Te vas a segundo. Daniela, ¿cuánto es 180 menos 45? Ese es segundo de primaria. 135. Dijo Daniela. 135, dijo Daniela, ¿no? Rachel. Probe Rachel, lo digo. Le iba a decir. Preguntando a Daniela. Bien. Quiero ver si se va a levantar, Daniela. Bien. Entonces, ahí está. Ejercicio terminado, chicos. ¿Cuánto vale A? 135. ¿Cuánto vale B? 45. ¿Cuánto vale el ángulo C? 38. Veamos la respuesta. A vale 135. B vale 45. Y C vale 48. ¿Está bien? Sí. Profesor, está comiendo ahí. Sigue. Blanca, muy rápido. Bien. ¿Pregunta? Bien. ¿Copio? Estas son como ecuaciones, ¿no? Son ecuaciones, no son como ecuaciones. Son ecuaciones. Profe, eso es lo que estoy haciendo. ¿Está en el texto, no? ¿De dónde quieres que lo estoy sacando? Yo creo que. ¿O me estoy inventando? ¿No? 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 Del texto, lo que está en Cano Daniela. ¿Está difícil? José Santiago. José Santiago Oliveira, ¿cómo lo vio? ¿Está difícil? ¿Está difícil? ¿Está difícil? Profe, ¿hay que dibujar el texto, no? Pero, claro, pues, todo lo que está en el texto hay que dibujarlo, porque esa es parte de la pregunta. ¿Una pregunta no tiene, no puede estar sin ilustración, sin dibujo? Y José Santiago, ¿me apaga la cámara? Luciana Chavarría, ¿bella? ¿Está fácil o difícil? Está fácil. Bien, Luciana. Pasamos a la pregunta número dos. Pregunta número dos. Un rato, Bruce. Jonathan está pidiendo tiempo. Ya, bien. Pregunta número dos. Recuerde que la clase está siendo grabada. Todas las clases las subo a la plataforma. Pregunta número dos. Aquí tenemos otro temblito. Este ejercicio, ¿cuándo termina, Jonathan? ¿Quién le está pidiendo la pregunta? Calcula el ángulo X y... Ya. Ya. Este ejercicio termina cuando encontremos a X. Lo encontramos a X, el ejercicio termina. ¿Sí? Tenemos que encontrar a ese ángulo llamado X. Y ahora, a calcularlo. El objetivo este ejercicio es encontrar cuánto vale eso. No tengo ni idea. Tengo que calcular. Bien. Empezamos. Dice que este segmento de recta BD, este segmento de recta BD, este de aquí que voy a dibujar, ese que estoy dibujando, se llama... BD, esta recta BD, esta recta BD, chicos, corta al ángulo en dos partes iguales. Quiere decir que aquí voy a calcular un ángulo. Voy a calcular un ángulo. El valor que me saque este ángulo va a ser cortado por la bisectriz. Y la mitad será de la parte de arriba y la mitad de abajo. Quiere decir que si encontré este ángulo, la mitad y la mitad sumarán los dos. Entonces, vamos a calcular eso. Ya. A ver, empezamos. Yo sé que Luciana Chavarria sabe y me va a contestar. Luciana, en este triángulo de acá, en este triangulito de acá que estoy dibujando, en este de acá, ¿cuántos ángulos internos tú ves? Tres. Tres. Ahora me vas a decir el primer angulito. ¿Cuánto mide el primer angulito? El primer, que es a 60 grados. Ya. Este de acá, 60 grados. Ya. Anotamos ese ángulo. 60 grados. El segundo ángulo, ¿cuánto mide Luciana? El C mide 50 grados. 50 grados. Hay un ángulo que no lo conozco. Que es este de acá. Este ángulo no lo conozco. Ya. Le voy a bautizar con un nombrecito. Ya. Lo tengo que bautizar con un nombrecito. Entonces, ese ángulo lo voy a llamar, si este es B mayúscula, su ángulo interno será B minúscula. Ya. Entonces, ese ángulo interno de ahí será B. Sí, ese es el ángulo interno llamado B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿más cuánto? Más el ángulo B, ese es igual a cuánto? 180 grados. ¿Cuánto? 180 grados. 180 grados. 180 grados. La suma de estos tres, 60 más 50 más B, entre los tres, me tiene que dar 180. Ahora, sumemos, ¿cuánto es 60 más 50? 130. 110 grados. Más el ángulo B, eso me tiene que dar 180 grados. Este 110, ¿con qué signo está? Más. Más. Pasará al otro lado con? Negativo. Negativo. O sea, que el ángulo B va a ser igual a 180 grados, ¿menos cuánto? 110. 110. 110 grados. ¿Y cuánto vale B? 70 grados. 70. 70 grados. Quiere decir que B vale 70. Pero la recta bicentrín lo está cortando. ¿Cuánto vale B en la parte adivita de la recta? 35 grados. 35 grados. Bien. Profesor, pero. Profesor. Sí. Yo creo que es como un 40 grados porque el ángulo A es más grande, o sea, es 60 y el ángulo C es 50 grados. ¿Por qué es 40? Si aquí la teoría dice, Daniela, 60 más 50 más el ángulo B me tiene que dar 180. Eso dice la teoría. Y se respeta esa teoría. Porque profe no está partido en el mismo. Y 180 menos 110 me da 70. No es 80. La bicentrín me lo está cortando al ángulo de 70 grados en dos partes iguales. Y la mitad de 70, Daniela, ¿no es 40? Es 35. Quiere decir que vale 35 en la parte de arriba y 35 grados en la parte de abajo. No puede ser 40. Si tú le pones 40, te aplazaste. Pero no estás cortado a la misma medida, los dos. Dice bicentriz, Julieta, dice bicentriz, la recta bicentriz corta al ángulo en dos partes iguales. Esta recta bicentriz, su función es cortada al ángulo B en dos partes iguales. Y la mitad de B es 35. No se salgan de la teoría, por favor. 35 más 35 me da B. ¿Ya? No es 40 ni 30. Es 35 y 35 porque la recta bicentriz la está cortando. Ahora, tengo dos triángulos. Tengo un triángulo superior. Y tengo un triángulo inferior. ¿Con cuál de los dos triángulos voy a trabajar? Con cualquiera de los dos. O en el hígado superior o el inferior. ¿Con cuál? El hígado. El superior. ¿El superior o el inferior? Superior. Superior. Ya, superior. Entonces, si trabajamos con el triángulo de color rojo, hay tres triángulos ahí adentro. Pero este no lo conozco. Le voy a bautizar con un hombre. Daniel, bautízalo. ¿Qué nombre le vamos a poner a este ángulo de acá? Un hombre. ¿Qué nombre? E de Daniel. Ese ángulo se va a llamar E. Ya, ese ángulo se va a llamar E. Y lo voy a poner ahí. Ahora, sumemos esos tres ángulos internos, sumémoslo, coloquemos acá, la suma a los tres. El ángulo de treinta y cinco grados más el ángulo de sesenta grados más el ángulo E. ¿Cuánto tiene que dar entre los tres? Ciento ochenta grados. Ciento ochenta grados. Sumemos treinta y cinco más sesenta. Noventa y cinco. Noventa y cinco grados más el ángulo de sesenta y cinco grados más el ángulo E. Esto es igual a ciento ochenta grados. Tenemos que despejar E. Este noventa y cinco está con positivo. Pasa el otro lado. Negativo. Y el ángulo E queda despejado. E aquí es igual a... A ciento ochenta. A ciento ochenta. A ciento ochenta menos noventa y cinco. ¿Y cuánto es eso? Ochoenta y cinco. Ochoenta y cinco grados. Ya tengo el ángulo E. Ya lo tengo al ángulo E, que ese es el que me interesaba calcular. Ese es el que me interesaba calcular. Este de acá. Este me interesaba calcular. Me interesaba saber cuánto es eso. Ahora voy a calcular X y finalizo mi ejercicio. Con esto finalizo la clase. Entre todo ángulo Daniel Ayllón, ¿cuánto me tiene quedado? Ciento ochenta. Entonces, sumamos y finalizamos el ejercicio diciendo el ángulo E más el ángulo X entre los dos tiene que dar ciento ochenta. ¿Conozco ahí? Lo conozco. ¿Cuánto vale? Ochenta y cinco. Ochenta y cinco grados más X igual a ciento ochenta grados. ¿Cómo despejo? Sería X es igual a ciento ochenta menos ochenta y cinco grados. ¿Y cuánto es eso? Noventa y cinco. Quiere decir que X vale noventa y cinco grados y el ejercicio finalizó. Aquí está la respuesta. Y lo resalto, chicos. Lo resalto la respuesta. Y ese es el ejercicio. Porque ahí me dice, ¿cuánto vale X? Equivale noventa y cinco. ¿Y este ángulo es aduro o es obtuso? Obtuso. Obtuso. Y la respuesta salió. Salió. Ahí está. ¿Pregunta? Obtuso. Así que, Daniela, por favor. Cuando diga que tengo una bisectriz, este segmento recta B de una bisectriz, lo está partiendo al ángulo B en dos partes iguales. Y la mitad es setenta. B vale setenta. Treinta y cinco. Treinta y cinco. Si tú lo pones cuarenta, la pasaste. No. Ya está. Esto, chicos, que ustedes están viendo, se llama, como dijo su compañera, ecuación. ¿Difícil? ¿No? No mucho. ¿Así? Para ustedes. ¿Me van a resolver esto? Les voy a dar pinta. Aquí tengo un triángulo, miren. Aquí tengo un triángulo. Si sumo entre los tres, ¿cuánto me dan? Ciento ochenta. Y al sumar entre los tres, chicos, ¿a quién voy a encontrar? A Z. A Z. Si sumo entre los tres, lo calculo a Z. Ya voy a... Encuentro el valor de Z. Esta recta de acá, esta B de, es una bisectriz, esta es una bisectriz, está cortando a todo este ángulo en dos partes iguales. Si este vale veinte, ¿cuánto vale veinte? Veinte. Veinte. Porque si este es veinte, este también es veinte, porque la bisectriz lo está partiendo en dos partes iguales. Y tengo otro triángulo acá. Pero antes de eso, conozco el valor de Z. Y sé que entre estos dos me tiene que dar ciento ochenta. Entre estos dos me tiene que dar ciento ochenta. Sumo Z más Y igual a ciento ochenta. Lo conozco a Z. Despejo Z. Despejo este Y. Y ya lo tengo. Tengo Y. Tengo B. Y si sumo en este triángulo los tres ángulos internos, me va a dar ciento ochenta. Despejo X. Y lo encontré ahí. A ver, eso lo van a hacer ustedes. Para la próxima clase. Y si no lo hacen, lo hacemos conmigo. Ya. ¿Y esto cómo estaría? ¿Tiene que ser un cuaderno práctico o de deber no? Esto, Julieta, no es tarea. Es, 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 es un reto. Un trabajo de clase. En la base, en el cuaderno de la base. Ya. Esto todavía no. ¿Tiene que ser un cuaderno en el deber, profe? Sí, en el deber. Ya. La próxima clase juega el primer práctico que se va a ir en el otro cuaderno. Ya. Ya. Bien, chicos. La clase quedó grabada para que la... Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Recuida.